Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en Project New World y el día de hoy vamos a estar viendo cómo conseguir la 2SS tanto su versión V1 como su versión V2. Si ustedes quieren saber una en específico pues en la descripción estarán en tiempos de cada espada. Así que bueno, vamos a comenzar. En la V1 ocuparemos 100.000 de peli y ya, esto lo ocuparemos. Cuando tengamos eso ocuparemos ir a la isla de nivel 350 que es Lockdown. Una vez ahí buscaremos una NPC llamada Dr. White que está en la zona izquierda del mapa como estarán viendo y hablaremos con él y nos dejará comprar la V1 por 100.000 peli. Una vez que tenemos la V1, ahora sí podemos pasar por la V2. Para la 2SS V2 vamos a ocupar 20.000 de peli y un libro el cual tiene 10% de probabilidad de ser dropeado. Este libro te lo da el super boss llamado Waltz Forceman. Este boss tiene un spawn de una hora así que hay que tener algo de suerte para conseguirlo. Algo recomendable de hacer es ir con compañeros ya que si alguien le toca y ya tiene la espada V2 es soltarte el libro y tú puedes ir a comprarlo con ese libro. Así que tiene que ir con gente por si no tienen tanta suerte pues bueno, sea un poco más sencillo poder conseguir este libro como que ya tiene una buena probabilidad. Además este boss también da otro ítem que tiene 5% que sería su mandana pero bueno, eso es un necesito extra. Después que tenemos el libro regresaremos con el Dr. White con él, hablaremos con él con el libro en la mano y nos dará un texto que nos dirá, tienes ese libro te puedo enseñar algo diferente y ahí mismo nos vendrá la 2S V2 por 20.000 de peli. Una vez que lo compremos nuestra espada mejorará y bueno, cambiará nuestras habilidades y las animaciones. Y así es como se consiguen la 2S tanto V1 como V2 ojalá les haya servido y nos vemos en el siguiente video.